Ha habido allanamientos a 16 organizaciones sociales, hay una cédula que está corriendo en todos los medios. Son distintas organizaciones y hay una persecución aparte a todos los que son los dirigentes de esas organizaciones. Nosotros queremos denunciar el allanamiento, en primer lugar, la persecución y aparte el ingreso a los domicilios particulares de alguna de esas personas. Así también queremos hacer responsables del futuro de la salud física de los dirigentes y de la familia a la que han ingresado los domicilios. Y creo que el ingreso a los domicilios también, hay que decirlo, fue una modalidad que se usó mucho en otro momento y nosotros estamos totalmente en contra. Lo que sí queremos también manifestar es que hay una persecución por el tema de los planes potenciales. Y dentro de esta persecución nosotros también queremos hacer responsables del gobierno provincial, porque bien se publicó en todos los medios que el gobierno provincial también tiene cupos de planes potenciales. Y también sabemos que hay sectores de su gobierno que hacen los mismos usos que ellos están denunciando a las organizaciones sociales. Hicimos muchas veces la denuncia que los gobiernos provinciales usan los planes sociales para abaratar los costos de los sueldos de los trabajadores estatales. Ese es un punto. Así también tenemos que decir que contratar a un plan potencial para hacer obras u otros servicios, que es lo que nos dicen la contraprestación, en realidad los planes sociales no están para hacer ese tipo de contraprestación. Su contraprestación es otra. Ahora, cuando ellos nos ingresan al Estado y los hacen trabajar cuatro horas diarias, en realidad hay que decir que la carga horaria es de 20, son cuatro horas diarias, 4 por 5, 20, a la semana, los cinco días. Ellos lo que están haciendo en primer lugar es abaratar costos para los estatales.